Y vamos a saludar a Cecilia Martínez, que está en Colón, como nos prometió ayer, y seguramente con muy buena compañía. ¿Cómo te va, Cecil? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Aquí estamos, como bien lo decías, en la ciudad de Colón, a orillas del río, estamos disfrutando de las termas, del día agradable, de su verde, hay un poquito de frío, pero ni se siente, te digo, porque el lugar es muy lindo, así que para disfrutarlo. Estamos a solo 10 kilómetros de lo que es la ciudad de Paysandú, del otro lado, cruzando el Puente Internacional. Estamos en una ciudad de 30.000 habitantes, la verdad que es lindísimo. Y vamos a saludar a una deportista de aquí, de la ciudad, ella es campeona de triatlón, nos está acompañando en esta tarde, y bueno, para hablar un poquito de varias cuestiones respecto a la actividad. Y, por supuesto, de sus triunfos. Vamos a saludar, ella se llama Natalia Méndez, la tenemos aquí ya en esta tarde. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Sos campeona? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que con mucho esfuerzo, digamos, este año salí campeona en mi categoría, y quedé cuarta en Ibero Nacional, así que muy contenta. Contenta. Vimos varios premios por aquí, y además también sabemos un poco de tus logros, que te ha costado muchísimo. Me ha costado, como te contaba fuera de cámara, que a partir de un accidente que estuve automovilístico, por ahí hizo un cambio en mi vida. Yo siempre me dediqué al deporte, porque soy profesora de educación física, siempre me gustó, pero no competía, hacía deporte de manera, digamos, cuando podía o cuando tenía tiempo. A partir de que tuve el accidente, digamos, hice un cambio de que para mí el deporte hoy en día es prioridad. Sigo trabajando, sí, pero lo mío, digamos, yo me levanto y la prioridad mía es la hora en que entreno, ¿no? Entonces, por eso digo, a partir de ahí hubo como un antes y un después. ¿Muchas horas le invertís a esto? Sí, por día son dos o tres horas. El teatrón lo que tiene, que como son tres pruebas, tenés que destinarle dos deportes por día, digamos, entrenarse, sea natación o correr o pedalear o nadar. ¿Sos la deportista del año 2015, no? Exactamente, por suerte la ciudad de Colón me ha elegido mis propios, porque eso se elige entre deportistas. Me han elegido la deportista del año, así que la verdad que fue una sorpresa para mí y muy gratificante. Bueno, te escucha Gastón en el piso, Gastón Recondo, Natalia te escucha. Natalia, el gusto de saludarte. Bien, muy bien, acá apreciando todo lo que estás charlando y lo que estamos viendo de Colón y también de lo que estás haciendo vos en este deporte, que para mí es tan complejo porque, a ver, estamos acá, no, allá, me estoy equivocando de cámara, yo pido disculpas a todos. Digo, digamos, lo que vos haces exige a cualquier persona siempre a decir, no puedo más del cansancio, pero tengo que seguir. Viste que vos por ahí nos podés ayudar a nosotros, que somos simples aficionados, que un día queremos salir a caminar, un día queremos salir a correr. A partir de cuándo tenés que parar, cuándo es que si te duele o te molesta algo tenés que parar, vos lo debés saber mejor que nadie con la cantidad de kilómetros que recorres en todo tipo de disciplina. Bueno, sí, primeramente siempre escuchar el cuerpo, ¿no? Es lo que le digo a la gente cuando me hacen esta pregunta. Si uno sale a correr, generalmente la medición que hace normalmente es, si yo puedo correr y puedo mantener una charla, quiere decir que voy bien. Pero si ya esa charla no la puedo mantener, estoy muy agitado y siento que el corazón late muy fuerte, es momento de parar, hacer una caminata y cuando bajan las pulsaciones, recupero el ritmo cardíaco, ahí puedo volver a correr, ¿no es cierto? En realidad lo que se recomienda siempre para alguien que está empezando es alternar el trote con una caminata de recuperación y volver a trotar. Claro, pero viste que por ahí no pasa, yo soy un inconsciente, ¿no? Por ahí estoy sin entrenar, hay una carrera en 5 o 10 kilómetros, se me ocurre salir a correr y digo no, después de los 2 kilómetros es como que ya la inercia me lleva. Y por ahí me lleva la inercia, pero por ahí le estoy haciendo mal al corazón, por ahí al día siguiente no me puedo mover. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer ese tipo de locuras, hay que elongar sí o sí, antes y después. Claro, sí, el tema de la elongación es una cuestión de más que nada muscular, ¿no? Para prevenir lesiones durante la carrera y después post-carrera. La elongación es recomendable antes y después del entrenamiento o de la carrera. Eso es un factor muy importante. Por el otro lado, lo que vos me decís, si voy en una carrera, voy en kilómetro 2, kilómetro 3, la inercia te lleva. Sí, generalmente el error más común en los principiantes por ahí es largar muy rápido la carrera y después hacerla decreciente, terminar en el kilómetro 4 o 5, si una carrera de 5, terminarla con lo justo que ya no da más. La idea es al revés, salir controlado, tranquilo, y después cuando yo voy viendo que voy bien al kilómetro a la mitad de la carrera, ahí recién puedo acelerar o mantener mi ritmo. Pero en realidad es un error bastante común de la gente que, bueno, por falta de experiencia, ¿no? De arrancar rápido y después no poder terminar la carrera. Nosotros vemos que ustedes compiten individualmente en este tipo de disciplinas y sin embargo se llevan bien entre ustedes. Es como que pareciera que no están compitiendo. Vos que has ganado tanta competencia, campeona por todos lados, no te miran nunca de reojo, vos no sentís que decís, oh, basta, siempre nos gana esta. No, para nada. O sea, es que esa, como lo dice todo el mundo, la parte más linda del deporte es la cantidad de amistades que uno hace, ¿no? Uno, al contrario, va corriendo con otra persona al lado que es, digamos, tu rival en la carrera y vos la estás alentando para que ella vaya con vos e inclusive capaz esa persona te termina ganando. Pero la verdad que eso es lo más sano que tiene. Que la carrera es una cosa, después se termina la carrera y no hay rivalidad, no hay nada. La verdad que la amistad que he hecho con el triatlón a nivel de Entre Ríos y a nivel nacional es el mejor fruto que tengo, ¿no? Escuchame, te faltan dos kilómetros para llegar a la meta. Te venís matando desde que largaste. No le vas a decir a alguien, dale, no aflojes, y te termina ganando. Sí, es un poco inentendible, pero ver que hace deporte es así, digamos. Por ahí particularmente uno prevalece por ahí otras cosas, digamos, que sí, uno entrena para ganar, pero si tiene una compañera al lado y uno la puede llevar con vos, digamos, y ir juntas, está todo bien igual. Sí, lo otro que no entiendo es cómo hacen para hablar cuando hace 40 kilómetros están corriendo. Bueno, ¿cuál es el próximo desafío, Natalia? Se habla, se habla. Se habla, sí. ¿Cuál es el próximo desafío? El próximo desafío... Y ahora empieza el campeonato de Duatlón, el Entre Ríos y el Nacional. Y la primera fecha la tenemos acá en Villa Elisa. Y nada, así que esperemos muchos corredores, porque es una ciudad muy linda, tiene termos, al igual que San José de Colón. Entonces, esperemos que los corredores vengan y se alojen en la microregión, ¿no es cierto? Esta fecha empieza el 29 y son siete fechas. Y durante cuatro meses estamos compitiendo por todo Entre Ríos y a nivel nacional también. Bueno, cuando necesites fuerzas y aliento, hacé de cuenta que estamos todos nosotros gritándote al lado. Te mandamos un beso y te deseamos buena temporada y, por supuesto, te agradecemos este rato. Bueno, más que nada, agradecerles a ustedes por venir hasta acá, hasta mi ciudad y recorrer Entre Ríos, que la verdad que tiene unos paisajes hermosos y para entrenar yo creo que estamos todos favorecidos porque entrenar a la costa del río y el paisaje no tiene precio. Así que muchísimas gracias a la televisión pública. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Ceci. Enseguida volvemos, dale, allí por Colón. En un ratito. Dale, tenemos más Colón Entre Ríos, por supuesto.